¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien y pues como pueden ver les traigo otros dos Funkos de esta gran serie, el inicio de esta gran serie que sería Dragon Ball. Entonces pues tenemos a Goku con la nube voladora y a Bulma. De verdad estoy muy muy feliz de tener estos Funkos aquí, estos van a formar indudablemente parte de mi colección. Y de hecho me acaban de llegar, literalmente apenas los tengo en las manos, no tengo ni media hora con ellos. Y pues no pude esperar para abrirlos, pero bueno, lo tenía que hacer aquí en video para decir al momento lo que vea de ellos, lo que me guste, lo que no, los detalles que les encuentre. Pero bueno, de verdad espero que les guste mucho porque de verdad están increíbles. Y lo que les puedo decir así de a simple vista es que Bulma se ve que está en muy buen estado, excelentes detalles que trae Funko. Y de Goku sí le alcancé a notar alguno que otro pequeño detalle y este en la caja sí se siente pesado. No sé si es por todo lo de la nube y no sé, todo lo que trae, pero se siente pesado. Entonces vamos a hacer el cambio de toma, los voy a sacar, se los voy a mostrar en detalle y pues vamos a darle. Y pues bueno, ya teniendo aquí a los Funkos fuera de sus cajas, ¿qué les parece si empezamos por Goku? Que bueno, a simple vista, detalles muy padres, pues es que tiene su nube voladora, tiene todavía la cola, ahí todavía, pues sí, cuando era niño tenía la cola, todavía no la pierde. Y el bastón rojo, que pues también muy emblemático, antes de que pudiera hacer muchas cosas como volar y hacer el jame jame ja, pues el bastón rojo era su arma. Y podemos ver que hasta tiene ahí la funda donde lo cargaba. Y pues lo curioso del bastón pues era que se estiraba, no sé si infinitamente, pero pues se estiraba bastante y pues era su arma. Entonces es bastante genial que en el Funko hayan incluido todo, todo eso. Y por ello es que es un Funko genial y pues es que fue lo que inició, lo que hoy conocemos, o sea, fue el inicio de toda esta saga que hoy nos ha traído hasta Dragon Ball Super. Y asombrosas batallas y muchos momentos, entonces es un Funko genial. Pero bueno, ya centrándonos en detalles que pueda tener, aquí podemos ver en su cabello. Tiene una, en la punta de aquí, este, una ligera manchita, como de color carne. Igual se ve del cabello poquitito corrido la pintura, ahí está en lo que ya sería la parte de la cara, que se ve un poquito negro. Este, entonces, tiene ahí poquitos detalles de pintura como de que se corrió tantito. Miren ahí la oreja. Pero realmente se me hace algo mínimo, estoy muy feliz con mi Funko. Aquí también podemos ver como que, no sé, se ve raro. De aquí al menos este se ve como un poquito blanco, como si le hubiera caído una rociada ahí de blanco, una brisilla de pintura blanca. Ahí en el pantalón también las manchitas, en la punta de la cinta tiene como alguna especie de rebaba de la pintura. Pero les digo, realmente se me hace mínimo, estoy súper feliz con mi Funko, está súper genial. Sí está pesadito, y pues bueno, básicamente de este sería todo. Está bastante genial, de verdad, son algo escasos según yo, son algo extraños de encontrar. Así que, a quien tenga la oportunidad ahí de comprarlo, que lo vean en alguna tienda, pues yo creo que sí se recomiendo que se los compren y ya luego lo pueden hasta revender más caro. Y antes de empezar con Bulma, esta sí se batalla poquito para pararse, entonces viene con su basecita transparente para que se pare. Aquí no se lo puse, pues nada más porque está un poquito recargada en la caja, entonces no era necesario. Pero, mira, podemos ver los zapatos. Unos, cuestión de nada, detalles de pintura que la verdad ni los voy a contar. En cuanto a su vestimenta se ve bastante bien, se me hace que está bastante bien hecho. Muy curioso que viene con el radar para las esferas. El cabello tiene buen detalle cómo viene su trenza. Aquí en este, aunque tienes muchos pesitos de cabello, yo diría que está en muy, muy buen estado. El moño, o sea, todo tiene excelente detalle. Creo que este sí viene en excelente, excelente detalle. Está súper bien. Y pues, bueno, básicamente de esto sería todo. Yo creo que ya nada más para concluir, les voy a mostrar la caja que en sí, como podemos ver, pues es de lo primero, ahí dice Dragon Ball, que sería lo primero de la saga. Y que de estos, pues básicamente tengo los dos de la colección, que solo es Bulma y Goku con la nube. Entonces, pues, ahora sí sería todo. Espero les haya gustado y los veo en la próxima.